Rusia, en su búsqueda constante de consolidar su presencia global, ha dirigido su mirada hacia América Latina, marcando una estrategia magistral de alianzas políticas militares y económicas para contrarrestar el aislamiento percibido por Occidente. A casi dos años desde el inicio de la guerra en Ucrania, el Kremlin bajo la dirección de Vladimir Putin. Se propone demostrar que los esfuerzos desplegados por Estados Unidos, países europeos y otros actores internacionales para marginar a Rusia han resultado en un rotundo fracaso. En este contexto de tensiones geopolíticas y en un escenario postbipolar, donde el mundo ya no se divide tan claramente entre este y oeste, Rusia busca no solo desafiar las narrativas preexistentes, sino también insertarse en un orden multipolar emergente, compartiendo protagonismo con actores como China. América Latina, una región históricamente subordinada a los intereses estadounidenses, se convierte en un escenario estratégico para Putin, donde su influencia puede redefinir el equilibrio de poder global. En los últimos cinco años ha prevalecido la ausencia de una política latinoamericana común hacia Rusia. Putin ha capitalizado esta situación, fortaleciendo relaciones bilaterales con gobiernos enfrentados con Washington, como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, países que se han convertido en aliados incondicionales. También ha buscado lazos con naciones como Brasil y México, con el objetivo de contrarrestar la hegemonía estadounidense en la región. Este enfoque pragmático de Putin se manifiesta en la diversificación de sus estrategias políticas, la narrativa del Kremlin ha evolucionado, presentándose ahora como parte integral del sur global. Este cambio retórico compartido con China busca ganar simpatizantes y recalcar la relevancia de Rusia en el escenario internacional. Este enfoque pragmático de Putin se manifiesta en la diversificación de sus estrategias políticas, la narrativa del Kremlin ha evolucionado, presentándose ahora como parte integral del sur global. Este cambio retórico compartido con China busca ganar simpatizantes y recalcar la relevancia de Rusia en el escenario internacional. América Latina, observadora atenta de un orden global en transformación, representa un terreno fértil para estas nuevas narrativas. La relación entre Rusia y América Latina ha experimentado transformaciones significativas desde el conflicto en Ucrania, con gobiernos de derecha radicalizada y una región políticamente pendular, la cohesión continental se ve comprometida. En este contexto Rusia busca consolidar acuerdos bilaterales que le otorguen beneficios geopolíticos, aprovechando la falta de unidad regional, ejemplos notables incluyen la conferencia interparlamentaria internacional entre Rusia y América Latina, un intento de restablecer lazos debilitados. Sin embargo, el enfoque ruso va más allá de la política. Económicamente Moscú busca potenciar el comercio y la inversión en sectores estratégicos como la energía y los minerales. La reciente firma de un acuerdo millonario con Bolivia para la extracción de litio, un componente clave en la transición hacia energías limpias, demuestra la ambición rusa en la región. La lucha por el control de los salares sudamericanos, ricos en litio, entre potencias como China y Rusia, revela un juego geopolítico de alta relevancia. El impacto de estas alianzas en los países latinoamericanos es ambivalente, para naciones como Bolivia, aliarse con Rusia significa abrir puertas a inversiones y tecnologías que pueden impulsar su desarrollo. Sin embargo, también conlleva riesgo ya que implica posicionarse en el mapa geopolítico mundial y comprometerse con una potencia que si bien busca mostrar estabilidad, opera bajo un liderazgo centralizado y poco consultivo. A medida que Rusia continúa consolidando su presencia en América Latina, su estrategia multipacética abarca no solo las relaciones políticas y económicas, sino también la participación en sectores clave, como la energía. Este enfoque integral es evidente en la diversificación de sus estrategias, que van más allá de las alianzas geopolíticas, para abordar directamente la economía y el desarrollo sostenible. En este contexto, es crucial examinar cómo Rusia busca potenciar su presencia económica en la región latinoamericana y cómo esta presencia puede impactar a las naciones receptoras. Uno de los aspectos más destacados de la estrategia rusa es la inversión en la explotación de recursos naturales estratégicos, como el litio en Bolivia. Este mineral fundamental en la transición hacia energías limpias se ha convertido en un objetivo primordial para Rusia, y ha firmado un millonario acuerdo con Bolivia para su extracción. El litio, conocido como el oro blanco, es un componente esencial en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. América Latina, con el triángulo del litio en el norte de Argentina, norte de Chile y sur de Bolivia, alberga entre el 60 y el 70% de las reservas mundiales de litio en Salmuera. Este recurso estratégico ha desencadenado una competencia intensa entre potencias globales, incluyendo a China y Rusia, por el control de los salares sudamericanos. En este contexto, Bolivia se convierte en un actor clave en la estrategia rusa, ya que posee una de las mayores reservas de litio del mundo. El acuerdo de 450 millones de dólares entre Bolivia y la estatal rusa Uranium One Group, destaca la ambición de Rusia de no solo asegurar recursos cruciales, sino también establecer una presencia fuerte en la cadena de suministro global de tecnologías limpias. Este movimiento ruso en el sector del litio no solo se traduce en inversiones directas, sino también en la transferencia de tecnologías y conocimientos. Rusia busca posicionarse como un socio estratégico en el desarrollo y la explotación sostenible de recursos naturales en América Latina, ofreciendo una alternativa a las tradicionales influencias estadounidenses y europeas en la región. Además de la expansión en el sector energético, Rusia ha mostrado interés en fortalecer la cooperación técnica militar con naciones latinoamericanas, consolidando su presencia en la industria de defensa. Este enfoque no solo implica acuerdos comerciales, sino también la transferencia de tecnología y la capacitación de personal militar, estableciendo lazos a largo plazo en la seguridad regional. El intercambio tecnológico y militar representa un elemento estratégico en la estrategia rusa para América Latina. Países como Venezuela, que han enfrentado tensiones con Estados Unidos, encuentran en Rusia un aliado que proporciona no solo apoyo político, sino también soluciones para sus necesidades de defensa. Esta dinámica refuerza la posición rusa en la región y contribuye a su imagen como actor global, capaz de desafiar la hegemonía occidental. Otro aspecto a considerar, es la dimensión política de la estrategia rusa en América Latina. La conferencia interparlamentaria internacional entre Rusia y América Latina, celebrada en Moscú, destaca los esfuerzos del Kremlin para reconstruir lazos políticos debilitados. A través de estos encuentros, Rusia busca crear un espacio para el diálogo y la cooperación a nivel legislativo, fortaleciendo sus conexiones con líderes políticos y funcionarios de la región. A pesar de los beneficios económicos y tecnológicos que puede ofrecer Rusia, los países latinoamericanos deben considerar cuidadosamente las implicaciones geopolíticas de alinearse con el Kremlin. Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, ha sido objeto de críticas por su estilo de gobierno centralizado y su falta de consulta en la toma de decisiones. Las naciones latinoamericanas al ingresar en acuerdos con Rusia, asumen una posición en el tablero geopolítico mundial, lo que puede afectar sus relaciones con otras potencias y condicionar futuras decisiones políticas y comerciales. En conclusión, la estrategia de Rusia en América Latina centrada en la diversificación de alianzas económicas, la explotación de recursos estratégicos y el fortalecimiento de la cooperación militar y política, busca establecer un papel relevante en la región. A medida que Rusia avanza en su objetivo de ser un actor global con influencia en todos los continentes, las naciones latinoamericanas deben evaluar de manera crítica los beneficios y riesgos de estas alianzas, buscando un equilibrio entre el desarrollo económico y la autonomía geopolítica. Si te gustó el video, compártelo y suscríbete al canal.